Hola a todos, para que Dios los bendiga, espero que todos estén bien, hoy es sábado, estamos a 20 de abril de 2024, espero que todos estén pasándola bien, si no pues, aquí les voy a dar el Salmo 37, es lo que el Señor me puso aquí en esta mañana cuando me levanté, el Salmo 37, muy bonito, para dando aliento a cada uno de nosotros, porque todo lo necesitamos, quien no necesita aliento, en especial en los días que estamos viviendo, cada día que te levantas tienes que, primero darle gracias a Dios, en las buenas, en las malas, y segundo también, aleluya, meditar en el Señor, leer su palabra, estar conectado con Él completamente todos los días de tu vida, y seguir adelante en fe, porque es lo único que nos queda, no hay más nada, ok, es confiar en el Señor, y seguir adelante en el Señor, confiando que Él está con nosotros, en las buenas y en las malas, ok, eso es el Salmo 37, lo voy a leer, un poquito larguito, pero me gusta, me gusta leer los Salmos, ¿a quién le gustan los Salmos? A mí me encantan los Salmos, me gustan mucho los proverbios, ok, me gusta mucho lo que es de la palabra del Señor, me gusta leer mucho Santiago, me gusta Santiago, me gusta Efesios, me gusta mucho Efesios, y así, muchos, la Biblia siempre tiene algo para darnos, amén, dice, Salmo 37, son Salmos de David, ok, ok, aleluya, no te impacientes a causa de los malignos, todos tenemos malignos, y gente sin vergüenza alrededor de nosotros, que desean nuestro mal constantemente, no te quieren ver feliz, no te quieren ver alegre, no, 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 ellos quieren verte maligno, la gente sin vergüenza, muchos de ellos usados por Satanás, y sus demonios, que el Señor los reprenda, lo que vienen es a atormentarte, y hacerte la vida, como decimos nosotros, de yogur, ok, como decimos en Cuba, ok, no quieren que prospere, no quieren que eches pa'lante, no quieren verte feliz, no quieren que tú tengas mejor trabajo, quieren que estés deprimido, quieren que estés triste, quieren que estés en la calle, porque ese es el propósito de Satanás siempre, por eso hay tanta depresión afuera, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta gente que aún se quita en la vida, mira, yo estaba leyendo, mirando la noticia, lo estaba diciendo a mi esposo, que alguien se quemó, o sea, se tiró, eso es algo diabólico, ok, porque la gente a veces se creen que también todo en la vida es lo material, no, lo material no, lo material viene porque Dios a veces lo abre camino a las personas, a las personas que trabajan, a las personas que luchan, y Dios le abre camino por tu trabajo, por tu familia que tienes a tu alrededor, te ayuda, te dan la mano, eres un buen trabajador, eres un buen administrador, ok, pero vienen aquellos que lo que hacen es estar en el mundo, agobiado, en droga, en alcohol, ok, no son responsables, no tienen trabajo, no hacen nada, pero entonces vienen y toda la vida pasaron con familiares que no le dieron el cariño, el amor, entonces vienen esta gente, que son la gente como aquí los malignos, los sinvergüenzas, a desturbar tu vida, a mi en el trabajo a veces me decían, y lo oí una no, dos y tres veces, yo soy spoiled, que yo era spoiled, que yo era malcriada, porque sabes tú de mi vida a ese nivel de tú decir que soy malcriada, yo nunca he sido malcriada, ok, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo debo al Señor, porque me abre las puertas, y aunque el enemigo quiera cerrar las puertas en todos los niveles, y a usar a gente, al enemigo, en contra de nosotros, Dios lo hace y lo obra para bien, ok, Dios se take care, siempre hace como es el bienestar para sus hijos, para aquellos que lo buscan, para aquellos que no se caen a la boca como yo, porque no me voy a caer a la boca, voy a seguir hablando del evangelio, voy a seguir las cosas como son, a que guste y no le guste, aleluya, pero te dicen esas cosas, ok, por envidia, y como yo siempre decía, la envidia mata, la envidia acaba con las personas, entonces, aquellos que no tuvieron buenos padres, entonces te ven a ti que tienes buenos padres, que te ayudan, que te abren la puerta, que te dan, que te, te envidian, aquella quizá no se pudo pasar, pues te envidian porque tú tuviste tremenda boda, tienes un buen marido que te da de todo, que te, te envidian, no seas envidioso, no seas maligno, no es que el maligno, el enemigo, te use, pero dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, en otras palabras, que no te preocupes, aquellos que hacen iniquidad, aquellos que hacen maldad, aleluya, porque como hierbas serán pronto cortados, como hierbas serán cortados, porque de Dios nadie se burla, porque Dios sabe la maldad que hay en ellos, Dios, y muchos no quieren arrepentir, si sigue viviendo una vida así, moral, con envidia, con celo, Dios mío, y como la hierba verde se secarán, como la hierba verde, cuando hay mucho sol que se seca todo, se seca las plantas y no las cuida, así van a ser estas personas, confía en Jehová y hace el bien, confía en Jehová, eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Jehová, no importa lo que estén pensando la gente, que hablan de ti, a veces hablan de ti, que si tú no sabes que están hablando mal de ti, tú no sabes que están hablando, como se dice, cosas en contra de ti, sin ser verdad, pero Dios conoce los corazones, Dios sabe lo que hay en ti, Dios sabe que, Dios sabe las personas, lo que están haciendo detrás de tus espaldas, si delante de ti te dan la cara, y detrás de ti, te desean el mal, no se alegran contigo, son envidiosos, dicen malas cosas detrás de tus espaldas, Dios lo conoce, aleluya, confía en Jehová, y haces bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón, deleítate a sí mismo en Jehová, porque él te va a conceder las peticiones de tu corazón, tú sigues confiando en el Señor, no importa lo que te haga el enemigo allá afuera, lo que use la gente de afuera, aún en tu familia, tus amistades, en tu trabajo, donde tú estás, que es donde más están la gente, ocho y nueve horas trabajando con toda esta gente alrededor, ahí vas a ver mucho odio, y mucha envidia, mucho celo, mucha maldad, aleluya. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, encomienda a Jehová tu camino, tu camino tiene que estar constantemente en Jehová, confía en él, y él hará. Y virá tu justicia como la luz, y tu desecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espere en él. Guarda silencio en Jehová, y espere en él. Con nuestras manos agitamos, peor las cosas pueden ponernos más peor a nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, aleluya, porque él tiene todo bajo control, él sabe todo lo que hace, aleluya. No te alteres con motivo del que prospera. En otras palabras, tú ves aquello, que muchas veces también prosperan, pero prosperan ¿por qué? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Ok? Mucha gente a veces prospera, pero prospera ¿a base de qué? Haciendo cosas ilegales. ¿Cuánta gente tiene en casa y a veces hacen todos esos papeles, lo hicieron ilegalmente, y cogieron esa casa, y tienen toda esa casa, todos esos carros. Tienen sus trabajos porque mienten en los papeles. Aleluya, cogen esa promoción porque debajo y baja la mesa hacen fraudes y cosas. Pero no se preocupen, porque como las hierbas serán secados, aleluya, delante de Dios nadie se burla, Dios sabe lo que están haciendo, gloria a Dios. Claro, se pueden arrepentir, ¿ok? Porque no hay nadie perfecto, pero hay aquellos que se dedican completamente y le dan el rendo suelto a Satanás, a que los guste hacer toda esa mala cosa. Y a veces sabiendo lo que están haciendo, ni se quieren arrepentir. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te preocupes por ello, por el hombre que hace maldades. Dice el Señor, no te preocupes. Deja la ira y desecha el enojo. Hay que dejar la ira y el enojo. No te exites, no te exites en manera alguna a hacer lo malo. Otras palabras, Dios nos dice aquí, ¿verdad? Usando a David aquí con sus salmos, por todo lo que pasó. David pasó mucho, fue un guerrero tremendo, cometió errores en su vida, aleluya. Gloria a Dios. Pero su corazón era agradable delante del Señor, su mente, su corazón. Y pasó mucho. Por eso en todos los salmos, tú ves que él habla aquí, aleluya, de su manera, de lo que la experiencia que él tuvo, aleluya. Deja de ir y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malignos serán destruidos. Aleluya. Pero tú y yo que confiamos en el Señor, vamos a heredar, heredar la tierra prometida del Señor. Aleluya. Algún día ya en los cielos. Gloria a Dios. Y se avecina ese día. Gloria a Dios. Así que si no has conocido al Señor en esta tarde, arrepiéntate de tus pecados y busca del Señor. Y dale tu vida y todo tu corazón al Señor Jesús. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, dice los mansos, heredarán la tierra. La tierra. Gloria a Dios. Y se recrearán con abundancia de paz. Máquina el impío contra el justo. Mira. Máquina el impío contra el injusto. Eso pasa hoy en día más que nunca. Se levantan ya pensando que van a marquinear. ¿Qué van a hacer? ¿Qué maldad van a hacer? Aquel me hizo esto y me dijo esto. Le voy a hacer daño. Le voy a hacer que se pierda el trabajo. Le voy a insultar. Le voy a esto. Así está el mundo allá afuera. Máquina el impío contra el justo. Y cruje contra él sus dientes. Lo odian. Aquella gente que tiene envidia. Eso de cierta manera es un envidia. Mira. Siempre digo a Caín mató a ver a su hermano por envidia, por celo, porque Dios vio agrado al otro. ¿Y por qué vio agrado a uno y no al otro? Porque el otro seguro lo hizo con mala gana. Y después viene a presentarse al Señor. Y el otro seguro lo hizo con cariño y amor y humildad. ¿Ok? Y lo mató. ¿Ok? Hay maquinaria del impío en contra de ti. Tú que eres justo delante del Señor. Hacerle bien. Le da el amor. Le da el cariño. Ayuda a la gente. Pero no. La gente te envidia. Te odian. No puede hacer nada que lo que están mirándote por aquí, por estos medios. Por todos lados. Vas al trabajo y te están mirando. Y chequeándote. Para hacerte caer. Aleluya. Para que des mal testimonio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos. Porque después eso queda marcado. Aleluya. Y Dios nos perdona. Gloria a Dios. Pero el que maquina contra nosotros, contra los justos. Aleluya. Vienen esos momentos. Entonces te echan para adelante. ¿Te acuerdas cuando hizo aquello? Ellos no ven lo que estás cambiando tu vida. No. Ellos ven lo que hiciste el pasado. Las cosas malas. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que no te veas. Aleluya. Bien y agradable delante de los demás. Pero no importa. Porque Dios conoce a toda esta gente. Maliciosa. Con mal sentimiento en contra de los justos delante de Dios. El Señor se reirá de él. Dice que el Señor se reirá de él. Aquel que maquina el impío contra el justo. El Señor dice aquí que se reirá de él. Porque ve que viene su día. Los impíos se envainan a espada y entensa su arco para derribar al pobre y al menestruoso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. El Señor dice hacen todas estas cosas para matar, para hacerte caer, para hacer todo. Pero eso mismo con la misma vara que tú le das al otro. Así Dios te va a hacer a ellos. Aquellos sinvergüenzas que vienen en contra de nosotros. Aleluya. Con mentira y engaño para hacerte caer y verte mal delante de la gente en tu trabajo. Aún en la iglesia todo esto pasa también. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Los brazos de los impíos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. El que sostiene a ti y a mí. Aleluya. Es Jehová. Gloria a Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No será avergonzado en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Lo que venga sabe todas las cosas. Aleluya. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disipará como humo. Otra palabra, como humo. Se le van a desolver como humo. Como nada. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Ok? Porque los benditos, porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene tu mano. Cuando tú caigas, clama a Jehová. Él es tu proveedor. Él es el que te sostiene. Aleluya. Joven fui. Y he envejecido. ¿Y cuándo estamos ahí? Muchos de nosotros. Fuimos jóvenes y estamos ya yendo a ese momento. Hemos envejecido. Y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. No, apártate del mar y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. La descendencia de los impíos será destruida. Los justos dice que heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. La palabra. Aleluya. Por tanto, sus pies no resbalarán. Gloria a Dios. Acecha el impío al justo. Siempre. Acecha el impío al justo. Y procura matarlo. Ya te lo digo. Y procura matarlo. ¿Ok? Eso es lo que hace la gente en pie allá afuera. Tratar de hacerte mal para hundirte. Pero Dios está con nosotros. Aleluya. Jehová no lo dejará en sus manos. Ni lo condenará cuando le juzgaren a nosotros. Espera en Jehová. Y guarda su camino. Aleluya. Y él te saltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Cuando veas destruidos los pecadores, todo eso que está en contra tuya y mía. Aleluya. Tratando de difamar nuestras creencias. Aleluya. Difamar cosas en contra de nosotros que no es verdad. No te preocupes. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vamos a ver la justicia de Dios. Y vi yo al impío sumamente enaltecido. Y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Ok? Considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Aleluya. Más los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Aleluya. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto él es en el esperado. Again. Pero. Qué lindo. Pero la salvación de los justos es de Jehová. La salvación de justo. ¿Eres tú justo? ¿O eres uno de aquellos que está en el mundo. Que no busca de Dios. Aleluya. De aquellos que están perdidos. Haciendo maldad. Y haciendo la vida imposible. A los que son íntegros. Y son justos. Y predican. Y hablan. Y oran. Y están allá afuera haciendo lo correcto. Delante de Dios. Eres tú de los injustos. Que busca a estas personas. Como era Pablo. Antes de convertirse en la Biblia. Perseguía a la iglesia. Los medía en la cárcel. Le daban golpe. Pablo. Aleluya. Pero Dios tocó su corazón. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en tiempo de angustia. No importa donde tú estés pasando. En tu angustia ahora mismo. En el día de hoy. Dice que Dios es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. No importa lo que te estén haciendo en el trabajo. Lo que estás ahora mismo en el trabajo. Tienes discusión con los co-workers. Y los trabajadores que trabajan contigo. Tus jefes. Aleluya. Te están haciendo la vida imposible. No puedes predicar allí. Te están mirando. Para ver cómo cogerte de atrás para adelante. Para echarte adelante. Hasta para votarte. Aleluya. En los trabajos a veces se hacen hasta brujería. Aleluya. Gloria a Dios. En contra de los justos. De los hijos de Dios. Aleluya. Pero Dios cuida de sus hijos. No importa lo que traten de hacer. No importa lo que el enemigo está tratando de usar a todos estos demonios que están allá afuera. Usaba por Satanás. Aleluya. Lejos de Dios. Dios es tu fortaleza en medio de tu angustia donde quiera que tú estés. Lo que estés pasando ahora mismo con tu familia, tus hijos. Aleluya. En tu trabajo, donde más la gente están. Aleluya. Él es tu fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Jehová te va a ayudar. Y Jehová te va a ayudar. Gloria a Dios. Los libertará de los impíos y los salvará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Jehová, espera, aleluya. Espera, jalabando. Espera en Jehová. Estás en ese trabajo. Aleluya. Ellos quieren sacarte. Te hacen la vida ahora mismo impaciente para que te salga lo humano de lo que uno es. No lo hagas. Aleluya. Para que no des mal testimonio. Espera en Jehová. Aleluya. Y Dios va a abrir camino para ti. Dios va a abrir camino para ti. Dios va a abrir camino para ti. Vas a salir adelante. Aleluya. Porque pusiste la confianza en el Señor y esperaste en el Señor hasta el final. No le des el gusto. O Dios saca lo que tiene que sacar. O Dios te va a la oportunidad a ti para salir como debes de salir. Así es. Porque Dios obra siempre en misterios. Misterios que no los conocemos. Por eso hay que poner esa fe y esa confianza en el Señor. Aleluya. Praise God. Aleluya. Si estás en una situación en tu hogar ahora mismo. Que no sabes qué hacer. Cómo irte. Dónde irte. Aleluya. Una situación ahora mismo fuerte que en tu matrimonio. Tú no sabes dónde ir, a quién acudir, dónde hay. Yo lo hablo porque es que esto pasa allá afuera. Quizás estás en una situación que te están dando golpe ahora mismo. Aleluya. Estás loca por salir de esa situación y no sabes cómo hacerlo. Pero esperen Jehová y sal, habla, busca ayuda, busca un templo que oren por ti y te hagan. Aleluya. Fuerte en el Señor. Y Dios va a abrir esa puerta que se ve cerrada. Dios te va a dar esa fuerza para hacer lo correcto de huir. Si es que llega el momento que estás entre la vida y la muerte. Sí, porque eso pasa también. Aleluya. Pero cuando nosotros clamamos al Señor, aleluya, Él siempre va a abrir las puertas. Él siempre, aleluya, nos va a liberar del impío, de la banda, de los impíos, de los sinvergüenza, de nuestros enemigos. Aleluya. Que nos quieren hasta vernos muertos muchas veces. Aleluya. Que el Señor nos reprende en el nombre de Jesús. Y Dios te va a libertar porque vas a esperar en Él. Aleluya. Y te va a ayudar, te va a libertar, te va a dar la fortaleza, te va a dar la paz. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Confía en el Señor. Salmo 37. Es el salmo para darte en esta tarde. Dios los bendiga. Bye.